¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok. Yo quiero estar aquí. A mí no me gustan esas chingaderas, güey. Su puta madre, güey. ¿Me están temblando las nalgas todavía? No, va a estar muy cabrón, Rivers, eh. Muchas gracias por el apoyo. ¿Cómo, güey? Bueno, dame Ender Pearls por mis papas. ¡No mames! ¡Marina! ¿En qué momento? ¿Qué? ¿Estaba en la casa? ¿Qué pedo? No, ma.